Varios son los artistas que hoy en día están siendo vetados por narcotraficantes. Nosotros les preguntamos a las voces del rancho, si con tanto trabajo, ¿cómo le hacen para no ser vetados cuando uno de los narcos los solicita para ir a cantarles y ellos no pueden? Ah, no, pues siempre, gracias a Dios, siempre la agenda ha estado muy, muy, muy bien ocupada, ¿no? Entonces, este, de repente cuando nos hablan, pues nomás les decimos, háblanos con unos cuantos meses de anticipación, por lo menos unos dos, ¿no? Y, este, y lo hacemos así, es que ya la gente que ya nos conoce ya sabe la agenda cómo está. Cinco meses levantados y se quizás se la machaca. Y estos muchachones sí que están trabajando mucho, ya que próximamente sacarán un disco muy especial para todos sus fanáticos. Va a ser un disco, pues un regalo, ¿no? Más bien para los fans. ¿Un regalamiento? Sí, para los fans, ya pues ya casi con 20 años de carrera, ¿no? La verdad que le ofrecemos a nuestro público, ¿no? Un disco, un disco gratis para toda la gente, para que lo retumben y que lo bajen y lo quemen y lo piratíen, como quieran, ¿verdad? Hay una copia. Yo soy Carlos Trejo, ¿tú estás en en vivo o no? Te despegué.